hola muy buenas a todos y a todas que cómo estamos bien venga pues ya parece que se acerca la primavera aquí está la prueba una flor de un melocotonero que se está poniendo muy bonito veis pero es que si vamos a un almendro que tengo aquí también en el huerto mira mira cómo está el almendro éste sí tiene una fragancia una pureza de esas flores que se convertirán en almendras y que valdrán luego para hacer unas buenas pastas de cría para que veáis lo generosa que es la naturaleza de un árbol que parecía seco se convierte en una floración asombrosa para luego darnos uno de los mejores frutos que podemos disfrutar tanto para nosotros como para nuestros pájaros el día que se cosechen haremos una buena pasta para verlo todavía falta pero todo llegará de momento a disfrutar de lo que viene que son los pájaros y la cría y ahora vamos a ir voy a coger unas pocas plantas de aquí del huerto y vamos a ir a ver cómo van de salud los pájaros venga vamos a ello aquí tenemos al lúgano europeo comiendo de mi mano un magnífico ejemplar un macho que le está saliendo ya la librea de reproducción debajo del pico esa mancha negra característica de esta especie y es una maravilla verlo comer aquí de mi mano esta cerraja menor o diente de león fino como queráis llamarlo mirar como lo estamos grabando en primera fila como va por las flores primero puesto que es lo con más lo que más goloso es esa semilla que tiene que tanto le gusta a todos los pájaros en especial también aquí a los lúganos como podemos ver que se está timorrando pues de esto de comer vitaminas sanas una hierba recién recogida del campo en el cual pues este pajarito está disfrutando y yo también disfruto al verlo son muy agradecidos los pájaros cuando les das lo mejor para ellos mirar lo pongo aquí al sol lo subo mirar cómo coge la flor qué bonita imagen con el sol desde arriba viniendo de la voladera ahora se ha ido se ha asustado del reflejo del móvil ahí vemos al macho de cabecita negra comiendo de esta bola de grasa que como podéis observar también le tiran al bolo comen variado y al final pues de toda esta variedad sale pues la salud tan grande que tienen estos pájaros que para conseguir criar con ellos tenemos que tenerlos lo más saludables posible ahí lo vemos un espinus magueyánica bien picado ahí con la bola de grasa haciendo sus dotes de malabarismo para conseguir el alimento que él busca mira que la imagen más bonita es así me puedo acercar sin que se vaya aunque éste haber ha venido a mi mano a veces y se asusta por el reflejo del móvil con el sol antes cuando hemos grabado al lugar no se ha ido por el reflejo bueno y ahora también se ha ido este que ha terminado ellos están aquí y comentó esa voluntad y por supuesto no podían faltar los canarios que son unos grandes devoradores de las hierbas como podemos ver y también como podemos disfrutar de ellos porque si esto la afición nos une a todos y es lo más bonito y lo que he visto en esta última semana también decir que se han incorporado bastante gente viendo los vídeos que hago y pues os doy las gracias por por haber participado en en esta visualización de imágenes que tengo que agradecer también por supuesto a otros compañeros de youtube que hacen unos verdaderos vídeos de enseñanza con una maestría y con una seguridad que merece la pena mirar aquí como viene otra vez el lúgano que hemos grabado antes y los canarios por supuesto alimentándose en este caso de la cerraja menor o dientes de león fino y lo que hay que hacer ahora mismo pues es tener un poco de paciencia voy a poner los nidos de aquí a una semana porque vienen lluvias por eso me voy a retrasar no tengo prisa lo importante es la salud de los pájaros que estén bien como podéis ver hay una variedad de alimentos hemos podido ver antes como comían lúgano también como comen hierbas aquellos que han seguido los vídeos han podido ver también otro tipo de plantas como puede ser el brócoli por supuesto otras que hemos enseñado mira estoy comiendo desde aquí también bueno y aquí tengo el comedero la tolva que tengo puesta en la voladera que quiero enseñaros las semillas que las he mezclado ahora mismo va un 50% de mistura de esta normal de ganario de esta de colores con otro 50% de mistura variada o semillas de la salud que vienen del saco de un saco de cardenalitos de venezuela que tengo ahí que ya lo mostré en algún vídeo pero que si eso lo mostraré otra vez para que sepáis cuál es pero que no hace falta ninguna marca simplemente mezclar semillas de la salud con una mistura normal y corriente para qué hago esto pues esto lo hago porque si meto solamente semillas de la salud cogen mucha grasa y la grasa impide la absorción del calcio aunque a estos pájaros que vemos aquí les esté dando el sol para mantener esa absorción regulada la grasa también debe ser regulada si no no lo pueden absorber la vitamina d3 también ayuda a esta absorción de calcio pero necesitamos que la grasa no nos deje hacerlo ya que la grasa impide cuando hay mucha grasa impide esa ionización del calcio en los huesos de del ave y entonces podemos tener a la larga problemas sobre todo en las hembras a la hora de la deposición de los huevos por eso lo hago así mantengo a línea a los pájaros pero a la misma vez están fuertes y también tienen su integridad de grasa en su justa medida lo que no se puede hacer es crear una grasa más allá de lo necesario el exceso de grasa no nos sirve para nada y debemos tenerlos equilibrados y con una alimentación variada al igual que hemos enseñado las plantas también en las semillas podemos ayudarles bastante en las mezclas mirar el lugar no aquí como es carva lo podemos ver que está aquí ahora mismo comiendo a también la hembra de yarrel por aquí vemos a los canarios también había un cardenalito por ahí comiendo ya lo ha salido de ahí está la hembra ahí está la hembra comiendo y el macho que mira qué precioso es mira qué color este color lo han cogido con las plantas y mira qué brillo tiene esto es lo que es un macho en perfecto estado para reproducirse mirar el brillo que tiene al sol a ver si lo podéis observar cómo refleja la pluma veis eso es la salud de un pájaro conseguida con alimentación variada como he dicho tenía un brillo excepcional es un color rojo pero brillante con cero canta santina simplemente con la poligenia de su propia genética han conseguido ese color más aparte la alimentación en plantas ricas en santofilas que ellos transforman en ese color característico rojo aquí tenemos a mi amigo el lugar no es un gran amigo mío este es el suscriptor número uno pues bueno con esto os dejo con una imagen de estos pájaros comiendo de esta tolva en mi mano con el brillo que tiene ese cardenalito mirar es precioso y también por supuesto en el cabecita negra que también lo hace la hembra de cardenalito de venezuela que está quiere pedir está pidiendo ya la he visto donde ha marcado el territorio en la voladera y por eso le vamos a poner los nidos la semana que viene la semana que viene ponemos nidos mira qué preciosidad de pájaro y mira cómo brilla es que me quedo impresionado yo mismo de grabarlo mirar el reflejo oye no pelearos no estos a veces son territoriales con las semillas hay para todos bueno pues con esta bonita imagen os dejo mirar otra vez el cardenalito muy vivo y muy sano y el canario por supuesto también pues nada señoras señores a disfrutar de la cría y por mi parte deciros que os cuidéis y que nos veremos en el próximo vídeo por supuesto y más con toda la afición que hay ahora venga hasta el próximo vídeo y ahora os dejo con unas tomas falsas que he querido meter por ahí digo por pasar un poquito de de diversión venga hasta la próxima en plena faena con la lengua afuera y está que se sale del pellejo mira mira lo que hace los cuernos retorcidos es un macho de la raza murciano granadina y aquí está para intentar pisar a las hembras ahí lo vemos mira mira la cámara que te vea qué guapo eres saca la lengua muy bien venga nada vamos a ver pájaros y dejamos aquí a estos a estos miuras que sigan su trabajo y aquí vemos al audaz felino el más pequeño de ellos acechando a una pequeña planta que cuando crezca se convertirá en uno de los mayores depredadores que podemos encontrar en la fauna ibérica ahora mismo juega pero nunca podemos bajar la guardia sobre todo los ratones mira cómo se esconde cómo aprende las técnicas de camuflaje para cuando llegue el momento a atacar a la presa debe de un susto y que no pueda reaccionar ante la inteligencia y la astucia del gato ahí lo vemos totalmente camuflado imposible de reconocer y que gracias a su técnica y el aprendizaje que está teniendo este joven felino conseguirá buenos resultados en su casa y dónde estás que no te veo y bien qué queréis hoy de menú pues sólo voy a decir tengo preparada una ensalada con un extracto de ortiga más una espuma de ajo con una gelificación de polvo de acelga total nada igual a melón masterchef y